Bueno, pues calientes, ¿no? Y hay veces que últimamente he hecho de menos ciertos derbis que había antes, ¿no? Aquellos derbis calientes donde había incluso tanganas, sin que fuera más, pero que, bueno, pero que sí que había mucho, bueno, muchas tanganas y mucho ambientillo, ¿no? Entonces, bueno, si es verdad que fuera del estadio sigue existiendo esa rivalidad y ese respeto, en el verde yo creo que, bueno, últimamente están los jugadores más calmados, ¿no? No quiero decirme que, bueno, que haya entradas feas y que haya tanganas sucias, pero sí que haya un poquito más de, bueno, de esa chispa que solía existir, te quiero decir, te hablo de hace 15 años, ¿no? Pero, bueno, que sea lo que tenga que ser, como te he dicho antes, que sea un partido bonito para el espectador, que lo disfruten los que estén en el estadio y que, sobre todo, que gane el mejor y que seamos nosotros.